no ok hay que tener cuidado porque de plano este cuate de hielo esta serio no se si lo puedo deshabilitar no que raro mmmm sugerencias puedo intentar atacarlos con esto vamos no sirvió no me lo esperaba hay que tirar las cosas ay fue mi traje se lo golpeo muchas veces ah no sirvió, es como un heavy ahí está se lo golpeo muchas veces y funciona no funciona tengo la carga voy a acabar con este mejor el del arma primero no es justo, estoy tirando fua ah pero que también los congela ellos pensé que solo me congelaba a mi eso puedo usar mi ventaja y todos fuera, casi ahora acabamos con este me pregunto si cualquiera puede agarrar esa arma yo creo que no porque tiene como una cosa en la espalda rara entonces no creo que todos puedan agarrar esa cosa éxito interesante ya es tarde para eso te uniste al bando equivocado no llegas, se levantó solito y vino a mis brazos tengo imanes en los guantes de plano no lo sé no lo sé, lo prometo ¿tienes alguna idea de cuántos de tus amigos he enviado al hospital en la espalda rara? entonces que voy a poder explorar ciudad gótica o lo tengo limitado así como en Gotham City me dejaron caer eso quiere decir que de plano... ah no 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 está bien no puedo volar ok aquí estoy pero miren hay pedazos de hielo vamos a ver objetivos ok localizar al Mr. Freeze ok ¿como era que miraba las misiones? no me acuerdo creo que solo era con estas, no esta vez estos son Mr. Freeze Location no puedo entrar aquí entonces si tengo un pedazo de la ciudad pero limitado pero es más de lo que vi en Gotham City en Gotham City no tenías ni esto era solo un pedacito y entrabas al edificio y no salías de ahí hasta el final ¿puedo hacer side quests? yo creo que voy a hacer más de algunos side quests y sé acabar con los riots que son como motines vamos a ver puedo ver algo por aquí no esto es algo nuevo miren antes no daban side quests muerente no pueden conmigo por libertad dicen solo porque son de anarquía pero al anarquía ya lo vencí ya está la prisión era el chavito con máscara y fuera ok vamos al siguiente 4 dice pero yo solo veo 3 ustedes vienen otro tal vez sale cuando venza a todos los 3 primeros van a salir los otros el otro mejor dicho ahhh no puede pasar ahí está vamos no está la fregada ajá esta mara esta armada bueno no de hecho no miren los que están armados son los que están arriba parampuchis me caí que es eso ahhh me atacaste tengo tiempo tengo tiempo tengo que acabar con todo rápido cállense cállense todos dónde vas ah cochinada esta cosa que está en medio me trocea ahí está solo uno más muerto noqueado déjamelo porque van a no matar ok desactivamos esta cosa ok ahí está vamos a buscar la otra vamos a buscar la otra y de ahí nos vamos al principal creo yo vamos ah no pudo volar miren todo está lleno de cubiertos de hielo o sea pedazos de hielo ya no solo nieve tendrá que haber algo con freeze o solo porque es invierno hoy quiero la gárgola bueno esto voy a subir vamos a ver estos no tienen nada bombas raras creo que no acabamos en picada ahora vamos a caer en el fuego que hundas venga un poco un papo y cuatro fuera de un solo bombazo atrás hombre estoy dando el pengate ahora si te toca ahí estamos tres de cuatro y dónde está la cuarta es la verdadera pregunta no sé si salió en el mapa no de verdad no sale después no puedo viajar a ningún otro lado no hasta no puedo ver el otro mapa no puedo pasar de aquí es triste bueno vámonos a la misión por qué no está subtitulado ese diálogo yo me acuerdo que hasta los diálogos que salían en la vigilancia se subtitulaban me parece no aunque no sé ya no sé qué esperar de este juego porque como les digo no sé si es un bug o si es a propósito chica ¿por qué no puedo pasar? ahhh ya sé por qué se supone que no puedo pasar miren todo está congelado pero así engasado ah esa es una buena casaca bueno no porque realmente yo tengo super en mi super avión el batillet vamos entonces ya estoy cerca creo si hay mar ahí armada entonces tengo que tener cuidado ajá ajá ah esto no está tan fácil uy uy fue la run ¿qué es eso? alguien congelado ahí creo yo voy a intentar echarme estos de aquí arriba primero porque están en lo alto entonces me pueden ver ahí está la vez pasada me sacaba de onda porque hace como que entra o no lo pacho bien o no agarra porque en vez de noquearlos como que les hace el mate de que los va a golpear y solo me detectan y es frustrante vamos a ver vamos a ver quién más pues el de allá fuera fuera ahora este está más peligroso porque Cal se volteó vámonos yo creo que tal vez me lo puedo caer encima no encima sino atrás antes de que detecte al otro estamos huy ahí hay alguien y lo tengo lo tengo no sé qué es eso voy a ir a ver ahorita es como alguien más congelado tengo que liberar a ese alguien congelado como es que este no ha visto nada ah es que ahorita iba a bajar jejeje ok ya solo quedan tres no sé si puedo distraerlos un cacho que se vaya allá ah solo uno se fue bueno voy a tener que echarme a ese uno ah no 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 hay pampe ok lo tengo vamos a meter a este ok creo que no sirvió ah bien se congeló eh jeje pero no sabe que estoy aquí fuera ok este ah es un policía hay que analizar ok no es que lo vayamos a liberar sé que no se están muertos está bien necesito un nuevo traje para liberarlos eh estaba derramándose dice la pistola entonces puedo eso es un rastro este traje me llevará a los hombres de Penguins entonces puedo hacerles decirme de dónde viene esta tecnología bueno sin problema Alfred pero esto ya lo habíamos jugado varias veces una vez en City y este ya lo habíamos jugado también aquí en este Origins de perseguir ok voy a buscarlo de pronto señor ¿hay idea de dónde vienen estas armas? de de ok vamos entonces hay que buscar quién dio estas armas ah no 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 ah dejó de de ¿cómo que se dice? ¿glade? ¿cómo se dice en español? eh planear ¿cuál era un puchis? ¿qué fue eso? ah y el sniper de arriba uy cuál es la madre la madre la madre me vieron no puedo pasar no puedo pasar ¿dónde está el otro de la arma? no está ya ahí está eso es lo que me tenía preocupado a dónde crees que vas y combo por querer agarrar la arma se golpea más masacremente y fuera ¿era ellos uno de los que te lo tenía? creo que no sigamos el camino no tuve cuidado no me fijé si había gente cerca entonces me fui a la matocochi hay gente congelada eso es lo que es gente congelada prometo pensé que era gente con la armadura pero no pero no de hecho no tengo por qué pelear con estos vámonos estos no pueden pasar de aquí adiós como que están incapacitados ¿cómo pasó por tantas cosas el matón este? yo creo que tampoco tengo que pelear con estos vámonos ¿o quieren que pelee? tal vez solo porque este tiene escudo ay juan pucho me confundí no quería atacar a este quería atacar al al sin escudo fuera y los cuatro ahí estamos los cuatro noqueados pucho ya te voló hasta la frega cualquiera creo si oh no hay más gente congelada de plano son policiales hay alguien armado de plano este si es el del químico ¿puedo noquearlo? creo que no no lo que tengo que hacer es acabar con esto rápido y luego con él ahí está no le deje congelarme puchica está duro este cuate si apacho el combo para acabarlo ahí está si funciona y y uno, dos, tres ah falta uno ajá háblame pues dame la información ¿dónde está el frío? ¿pienes que yo lo sé? planas de vender a alguien ok, ok ha hecho un negocio con el pingüino armas en intercambio para algún... un... 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 una cosa extraña entonces al parecer Mr. Frío hizo un trato con el pingüino que el pingüino le daba armas si... eh... Fris le daba al cuate este que secuestraron y al parecer Godpor... God... Godcorp la empresa del cuate que le dieron el premio del año por ser tan buena una hace armas